Me estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Si vienes Puedo ayudarte A que me quieras Para que me quieras Un poco más Toda la vida Toda la vida Sigo contigo Lo que es mi vida Es mentira Lo que te digo Si vienes Toda la vida Sigo contigo Porque mi vida No me necesitas Decir si Toda la vida Sabes Toda la vida Que por lo Puesto y de ti Enamorado Toda la vida No me necesitas Toda la vida Siempre contigo Lo que hace mi vida Es mentira Lo que te digo Yo me sabía Y toda la vida Siempre volviendo Hoy mi vida Soy de ti Era un lado De que me gustas Es verdad De que me quiero Es verdad Y si de que me deshacen No necesitas Necesitas Solo es A ver y sabrás Que como tú no No estoy de ti Enhorabu 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 ¡Chao!